y esto es ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, rebeci! ¡Esta es tuvea, caballero! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! Parque, por eso no voy a mirar a ti, se habla contigo adentro, voy a ver todo lo que te he dicho, parque, aquí ya no salimos, parque, aquí ya no salimos, parque, aquí ya no salimos. Parque, por eso no se pasa contigo adentro, voy a mirar a ti, se me quedó la cadenita, con el pieza de nuestra arena, que tu me regalaste, caramba, que tu me regalaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!